Bueno y antes que los ciudadanos escucharan y celebraran el mensaje que dio Hugo Chávez en el balcón del Palacio de Miraflores Enrique Capriles, el adversario, reconocía la derrota Hoy nadie debe sentirse derrotado, decía anoche el candidato que obtuvo el 44,9% de los votos Exacto, Capriles reconoció rápidamente la derrota, también agradeció a los más de 6 millones de venezolanos que lo votaron Yo estoy aquí para reconocer y respetar la voluntad de nuestro pueblo Lo que el pueblo diga para mí es sagrado Yo he llegado hasta acá por la voluntad de nuestro pueblo Y a mí lo que más me apasiona de mi trabajo como servidor es poder ganarme la confianza de los venezolanos Logré la confianza de millones de venezolanos Y ahora seguiré trabajando para construir ese camino que quieren los venezolanos Que hoy le han dado la confianza nuevamente a una gestión de gobierno que lleva muchos años Donde más de 6 millones pensamos que las cosas pueden estar mucho mejor Que los problemas de los venezolanos pueden tener solución Que el país, que el futuro pudiera ser mucho mejor Pero bueno, el pueblo se expresó Y para mí lo que el pueblo diga, eso es santa palabra Yo le digo a todo nuestro pueblo Que nosotros revisamos, hicimos todo Lo que había que hacer Y bueno, yo no voy a poner a este país Yo nunca voy a asumir una posición Que sea irresponsable O que no sea lo que es Y yo le digo a casi la mitad del país Aquí nadie se sienta Perdedor Ni crea que se acabó el país O se acabaron las esperanzas Aquí nadie Aquí nadie tiene que sentirse así Yo sé que hay Tristeza Porque teníamos Pues muchísima Fe En que íbamos a lograr Este Esta victoria Pero bueno Para saber ganar hay que saber perder Y yo soy un demócrata a carta cabal Y yo soy un demócrata a carta cabal Y yo soy un demócrata a carta cabal Y yo soy un demócrata a carta cabal